Más que todo era la necesidad de poder dar un mensaje hacia la sociedad y también a toda la dirigencia y militancia del radicalismo a lo largo y lo ancho de la provincia para dar certeza en el marco de incertidumbre que el mismo gobierno provincial está generando con respecto al proceso electoral. Y esto distrae, distrae a los intendentes, distrae a los mismos funcionarios, distrae a los gobernadores cuando deben estar ocupados en resolver los problemas de la gente. Y acá hay un cierto grado de hipocresía porque el mismo gobierno dice no estamos ocupando la agenda de la gente cuando ponen ya en la agenda pública la fecha de elecciones y encima lo hacen sin certeza. Y cambiando la apreciación, la opinión de cuáles serían los procesos con o sin herramientas que han permitido renovar la política y generar alternancia que son las PASO. Y esto viene a dar respuesta a la demanda de la gente que dejen de ser los mismos. Si nosotros dejamos a la mesa chica de los partidos políticos la decisión bueno, van a seguir siendo los mismos. porque no hay un ejercicio democrático en la mayoría de los partidos políticos no tan solo en la provincia de Catamaca sino en el país. Así que era realmente necesario que hubiera un mensaje de parte de todos los que somos legisladores, de los dirigentes que tienen representación territorial, las autoridades partidarias de que nuestra apreciación es que las PASO realmente son la mejor herramienta para dirimir las candidaturas para una elección general que permite comprometerse por parte de cada uno de los dirigentes a cuál es el compromiso que van a tener. ¿Por qué creen? Si miramos un poquito para atrás, muy cortito recordemos que muchos miembros de la sociedad en la cual yo me incluyo reclamaban por qué siempre estaba tal legislador que llevaba 4 o 5 mandatos bueno, las PASO han permitido generar esa alternancia y la renovación de la política. ¿Por qué creen que desde el oficialismo se juega o se pone en duda las fechas, se realizan o no? Y, a ver, la palabra es una sola, hay especulación de tratar de lograr el mejor escenario político para ello para desarrollar la elección. Y hay discusiones a nivel nacional con respecto a PASO sí y PASO no instaladas por el gobierno nacional justicialista que eso ha hecho también que el mismo gobernador que pasaba a decir que las elecciones iban a ser en marzo ahora plantea que son en octubre sin PASO. Pero no hay que descartar que el gobernador mañana o pasado, esto es metafórico en el futuro cercano vaya a decir que las elecciones son en marzo. Y eso va a contramano de resolver los problemas de la gente porque hasta su mismo funcionario, todos los dirigentes que conforman parte del sector, el mismo intendente que tiene aspiraciones a ser gobernador y otros funcionarios del mismo gobierno que aspiran a ser intendente de la capital, están más pensando en la elección que resolver los problemas de la gente. Entonces realmente va a contramano, esta incertidumbre en política genera, como también la incertidumbre que genera la política incide en la parte económica. Un ejemplo, hoy con la incertidumbre económica, ¿alguien invierte? No, todos estamos los que podemos obviamente. Y el grado de pobreza que tenemos también deteriora las posibilidades de aspirar a tener un empleo, es decir, cómo las empresas van a contratar si de alguna manera probablemente haya un cambio de gobierno y haya realmente cambios de políticas que inciden en la economía.